Siempre que empieza un vídeo, siempre hay patitas de las perritas que están abajo Siempre en el estudio, encima con este micro que se escucha todo Patitas Style Ladridos Style Hoy nos toca vídeo, compromiso, toca cámara Cámara, cámara, camarón ¿Y qué es un camarón? Pues hoy nos toca vídeo de cámara, cámara, camarón Porque es un camarón Sé que los vídeos de las cámaras no tienen el mismo óxido que pueden tener de los smartphones Sé que os gusta más, obviamente, los smartphones que las cámaras Pero hoy toca quizás el unboxing de una de las cámaras más impresionantes de todo el mercado en la actualidad Pero no quiero acabar ahí Ya sabéis, ahora que estamos cambiando un poco el estilo Y sí que os quiero preguntar a todos en los comentarios desde ya ¿Qué cámaras usáis vosotros? ¿O qué cámaras exactamente usabais antes de que los móviles se pusieran de moda? Y dejáramos abandonadas las cámaras en cualquier rincón de casa Y empezáramos a usar los móviles Yo, por ejemplo, de más pequeño Usaba cámaras compactas No tan avanzadas como esta Porque estas son un poquito más caras Y no merecen la pena, quizás Pero sí que llevaba cámaras Entre ellas una TZ de Sony Una Iksus barata Y algo de 200, 100, 200 dólares Y me sacaban del paso Pero estamos hablando de hace 10 años Ahora con los móviles entiendo que nadie Llevéis cámaras O los que menos Pero por qué no me ilustráis y me decís que usáis en los comentarios Así que yo voy a empezar con este unboxing Y mientras tanto También vamos dialogando Venga, acompañadme A abrir esta caja Prometo no fallar Pues nada, vamos al lío Y hoy voy a empezar con un unboxing perfecto Prometo no fallar ni tirarme 3 horas Que luego Entre las críticas que me dais Son constructivas Es que tardo mucho en hacer el unboxing Así que vamos a ello Bueno, y a vosotros ¿Qué tipo de unboxing os gustan? Porque hay de todas las clases Está la gente que sale delante de la pantalla Y que no enseña planos cercanos como yo Aquí un poquito de libretos Y repito Estos hay que estudiarlos Porque la verdad es que aquí vienen Todos los contenidos de la cámara Y esta cámara Tiene un montón de cosas Aquí tenemos los cables Que no sé por qué son Y siempre tiene el conector japonés Inglés El que queráis Que ahora mismo no sé cuál es Pero siempre lo trae la caja Y luego aquí está lo que realmente importa Sacamos esto Y ahí abajo Tenemos las cosas más esperadas Y que más nos gusta A los que amamos las cámaras Aquí El cuerpo de la cámara Eh Bueno, no la voy a sacar todavía Aquí La correa Que pone Alpha 7 Hay gente que sí que le escucha En comentarios o en Twitter Decirme Vaya, ya que te coges una cámara De este calibre Podría poner el modelo que es Bueno Es de la saga Alpha 7 Bueno, eso es un poco en cada una A mí me da un poco igual Yo no lo suelo usar Vamos a abrir este lado Y aquí ¿Qué tenemos? Pues el cargador de la batería ¿Eso significa que solo lo podemos cargar con ella? Pues no No significa eso Pero la verdad es que lo podemos usar A mí me parecen cómodos Y no De todas formas La batería de esta cámara Es brutalísima Como ya os enseñaré más adelante Si levantamos otra tapa Abajo tenemos Tenemos un cable USB tipo C Y cable USB Está genial para pasar las fotos Sin tener que sacar las tarjetas Yo no soy de sacar las tarjetas Hay gente que sí Yo no Por si se desgasta la bandeja Y esta pieza es un dosificador O colocador de cables Viene bien para tener los cables ordenados De hecho aquí nos pone lo que es Y siempre viene bien Oye, y vosotros si hicierais un unboxing De esta cámara ¿Cómo lo haríais? O de cualquier otra cosa Es más Lo que os digo últimamente Aquí tenemos la pedazo de batería Que sé que me va a encantar Y no voy a querer otra batería nunca más Hablan de verdaderos rendimientos estratosféricos ¿Qué tipo de unboxing haríais? ¿Cómo lo haríais? Venga, comentadme un poquito ¿Qué haríais? ¿Lo haríais largo? ¿2-3 minutos? ¿Cómo puede ser este? ¿Serán alguno más? ¿Cortos? ¿Rápidos? ¿Un plano directo? ¿Qué se os ocurriría? Y bueno, ya que estamos Si tenéis unboxing de cámaras O de cualquier cosa Ponedlo en los comentarios Está permitido Y yo hablaré de ello Y aquí tenemos la joya de Sony Una de las mejores cámaras Y en todos los test de sensores Siempre quedan los primeros tres puestos Con un sensor full frame espectacular Y de esta cámara Dicen que no tiene ningún rival en fotografía actual 42 megapíxeles de sensor full frame apilado Oye, y a todos vosotros ¿Qué os importan los megapíxeles y los sensores gigantes? ¿Os da igual? Y en caso de elegir ¿Con qué os quedaríais? Bueno, y ahora vamos a poner el objetivo Así que le quitamos la tapita Con mucho cuidado Ahí tenéis el pedazo de sensor Como ya he dicho Como ya he dicho De 42 megapíxeles Retroiluminado Buscamos el punto de posición En ambos lados Aquí está aquí Ahí está ahí Y Perfecto Con penetración Perfecta ¿La cámara pesa? Pues mentirioso Dijera que no Pero tampoco tanto O sea Sienta bien en la mano No se irá a más de 700-800 gramos Y este es un objetivo tele Que es una maravillada Objetivo Bueno, esto ahora mismo Tiene enfoque manual Y soy yo con el dedo O sea Yo pongo donde quiero Y fijaros Qué velocidad tiene A la hora de enfocar Ya sabéis que como videógrafo que soy ¿Qué os parece si os enseño Cómo graba la cámara Así de manera rápida? Por ahí abajo En malas condiciones de luz Porque ahora mismo Ya es de noche Por cierto Felicitaciones al Real Madrid Que ha vuelto a ganar la Copa de Europa Pues ahora estamos con 12.800 Con muy poca luz Pero ahí tenemos a Kairi Hombre, tened en cuenta Que le cuesta un poco enfocar Por ahí está Kairi Como siempre jugando Fijaros la diferencia Con luz Y sin luz Y vamos a aprovechar Para subir la ISO 102.400 Este es el máximo Y no hay luz suficiente Como para que pueda definir Lo que ven los ojos Anda que como salga ahora aquí Me parece que tanto yo como vosotros Vamos a pegar un brinco bien majo Una forma donde grabarse Es los espejos Ya sabéis como queda Lo que pasa es que aquí tenemos una luz Un poco Molesta Ahí tenéis las ventanas De algún vecino Esto es una ISO 3.200 Está bastante apagado La subimos Mirad con 12.800 Con 12.800 ya se empieza a ver un poco El cielo como más o menos se ve Aunque tirando a un azul un poco diferente Le cuesta enfocar Pero son colores más o menos realistas El balance de blanco sin haber sido tocado Se está portando bastante bien Esto es como se ven estos 12.800 Que funcionan bastante bien Es verdad que me estoy naranjeando Con la luz artificial de la farola Pero es un poco lo que veis Y es un poco lo que da de si La cámara con una ISO aceptable Esto no es la A7S2 Este da máximo hasta 32.000 Todo lo demás es una ISO forzada Recordad que la A7S2 Tiene 102.400 sin forzar Nos vamos hasta 408.000 O sea que son diferentes En ese aspecto se nota que aquí tenemos 40 megapíxeles Y la otra tiene un chip dedicado de 10 Para poder trabajar en ISOs más altas Pues ahí tenéis la luna A ver se ve bastante distinta Como la ven los ojos Los ojos ven algo blanco Tirando para amarillo Aquí estáis viendo un foco de luz potente Que encima tiene efecto estrella Pero queda bastante chulo Y este soy yo La luz de la luna Bueno Quiero meter mucha caña por la noche Y hoy no es el día Hoy simplemente doy las primeras impresiones Pero No está nada mal ¿No? Bueno ya habéis visto en el clip anterior Que 12.800 con esa luz Era insuficiente La luz de la luna No era tan potente Como para que a mí Se me viera claro Con nitidez Habría que haberla subido más Pero bueno Lo veremos en siguientes vídeos Bueno Una prueba básica de enfoque Fijaros como enfoca la máquina Obviamente Tiene que tener Bien localizado La zona de enfoque Pero lo hace bastante bien Fijaros como enfoca Hasta con un cristal delante Bueno ya hemos llegado A la hora de terminar el vídeo Ya sabéis que son primeras impresiones Que me gusta probar Sobre todo el vídeo Que es mi especialidad Y aquí Aunque la prueba ha sido muy básica Se pueden ver grandes cosas Estoy deseando probar el estabilizador Estoy deseando probar Hasta donde ha de si Esta cámara En ISOs altos Y la compraré con la A7S2 Para ver si realmente Este ISO 32000 Es capaz de competir Con el ISO 32000 De la A7S2 Que creo que no ¿Por qué he puesto En lo del título Maldita maldición? Pues es fácil Estas cámaras las tengo Un corto periodo de tiempo Y de verdad os digo Que cuesta mucho devolverlas Porque son cámaras Realmente para profesionales De las que se disfruta Y habría que diarse semanas Con ellas Para saber Si son tan enormes Como nos venden Y esta desde luego Está en el primer puesto De los sensores actuales Si os ha gustado el vídeo Dar al like Compartir Suscribiros Y si Tengo un careto Son la una de la madrugada Y tengo ojeras Los que me dís solo para criticar Podéis hacerlo Tenéis libertad Y nada Lo que dije antes Comentad Vuestras primeras impresiones Con cámaras Cuando queráis ¿Qué cámaras habéis usado? Todo por comentarios Que me interesa Venga Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!